Hola, yo soy Efoque Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelos, da like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo subo un nuevo video. Bueno, esta ya sería nuestra tercera entrega del tutorial de cómo armar nuestra solución tipo NAS o tipo SAN bajo Linux, nuestra solución casera. Aquí en las tarjetas interactivas que están saliendo van a ver las dos primeras entregas y esta ya sería la entrega que configuraríamos nuestra solución tipo SAN, o sea, bajo protocolo IESCOSI. Entonces, vamos a ver nuestro tutorial. Bueno, en primera instancia tenemos que ver lo que habíamos dejado en el primer tutorial que eran las particiones del arreglo que tenemos, el MD0. Tenemos la partición 1 y la partición 2. Entonces, vamos a tener en cuenta por qué esto nos va a servir para la configuración. En primera instancia tenemos que instalar el servicio TGT, que es realmente el servicio para servir los volúmenes de nuestra SAN en Linux casera. Ahí ya instalamos el TGT y vamos a percatarnos, si vemos los procesos, que está corriendo el servicio. Una vez tenemos instalado el servicio, vamos a editar el archivo donde configuramos los objetivos, o sea, los target, que serían los volúmenes y los equipos que van a ver esos dispositivos que estamos compartiendo. Entonces, el primer parámetro que vamos a poner es default driver y vamos a poner IESCOSI. Luego, vamos a crear el target. Vamos a crear uno con un nombre, en este caso le puse 123456remotedisk.office, que sería el target 1. Entonces, el backing store, que sería lo que vamos, donde vamos a almacenar, o sea, el volumen, sería nuestra partición 2 del MD0 y se la vamos a mostrar, esta es la parte interesante, a esta dirección de IP que aparece. Bueno, una vez hemos hecho esto, entonces vamos a reiniciar el servicio para que tome todo lo que está configurado en el archivo de configuración. Entonces, yo siempre antes de hacer restart, más bien hago, paro el servicio y luego lo inicio otra vez. Y ahora, vamos a hacer la configuración en el sistema operativo cliente. En este caso, lo vamos a hacer por Windows, que sería de pronto el sistema operativo más práctico y más útil para hacer esta demostración. De todos modos, lo podemos hacer sobre Windows y sobre Linux y sobre Mac. También podemos ver estos volúmenes desde esos sistemas operativos y desde otros, pero desde estos tres que son los principales en el mercado. Entonces, buscamos por el panel de control, el iniciador, ahí es COSI y vamos a colocarle el IP de la máquina. Recuerdan, era el 192.168.2.138 y aquí está el IQN del volumen que estamos compartiendo. Cuando inmediatamente hacemos la configuración, nos va a aparecer en nuestro administrador de discos de Windows, nos va a aparecer el volumen del disco, que pertenece a IQN126456.com.remodisk.office.target2.target1. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ustedes pueden ver, yo tengo unos que son los de la máquina real, pero ya están formateados, ya están asignados, inicializados, que es lo que tenemos que hacer, inicializarlo. Lo vamos a hacer en Masterbook Record y luego sí, una vez lo inicializamos, para que quede como los otros, vamos a crear un volumen nuevo de Windows, ya, que sería formatearlo. Le vamos a colocar la letra O y seguido de esto, lo vamos a formatear en NTFS y le vamos a poner un volumen, pues, para identificarlo, que sería TUTO SAN. Le damos siguiente y al finalizar vamos a ver que el sistema se va a tardar un poco en formatearlo, pero aquí tenemos el volumen ya listo y lo estamos viendo. Lo más importante, como un disco duro que se puede formatear y particionar también desde nuestro Windows. Aquí tenemos los otros volúmenes que yo tengo en la máquina real, que es de 1.8 terabytes. En realidad son 2 terabytes, pero formateados dan 1.8. Y también tenemos el otro volumen. El primero, el de 1.8 está sobre write 0 y este está sobre write 5, que sería el de 4 teras. Y finalmente el que tenemos aquí, que es de 1 tera, que es el que tenemos desde la máquina virtual que estamos haciendo toda esta configuración, como les había contado antes en el capítulo 1 de este tutorial. Entonces aquí podemos crear archivos, podemos hacer lo que queramos, básicamente es como un disco duro. Y acá, pues vamos a copiar, para hacer una demostración, vamos a copiar unas imágenes ISO para que ustedes vean más o menos la velocidad que se puede manejar. Entonces maneja muy buena velocidad, estamos copiando un poco más de 2 teras. Y lo está haciendo perfectamente y bastante rápido. Entonces, como pueden ver, no hay ningún problema. Esto se maneja como si tuvieras un disco duro local en tu máquina. Con todo lo que puedes hacer con los discos duros, los puedes particionar, los puedes formatear en diferentes sistemas de archivo, bueno, lo que tú quieras. De hecho, como ustedes pueden ver, en estos momentos podríamos, tenemos activo la SAN y la NAS, porque el volumen de 1 tera que creamos para la NAS no se ha quitado y están funcionando los dos al mismo tiempo. Bueno, vamos a deshabilitar un momento para mostrarles otra cosa que se puede hacer y también para mostrarles que una vez desactivan en el iniciador iSCOSY, el IQN ya va a desaparecer del administrador de discos el volumen que habíamos creado. Entonces, ahora vamos a hacer una cosa bastante interesante y es que podemos mostrar por ahí SCOSY imágenes de disco que hayamos creado. Entonces, vamos a crear una imagen de disco, eso es muy interesante porque ustedes pueden formatear el volumen iSCOSY localmente, como hicimos con la NAS, y luego crear imágenes y podría manejar el esquema LUN volumen, donde el LUN es el sistema de archivos 6104 donde van a tener las imágenes, ya, y el volumen es la imagen que ustedes tienen creada para poder mostrarle al... Por ahí SCOSY al cliente. Entonces, vamos con DD, vamos a crear una imagen llamada volumen 1, quiero que vean esto por encimita de la creación de las imágenes, no es algo complicado, simplemente le damos DD, IF, en la 0, que es el dispositivo que nos llena de ceros, lo que hacia donde nosotros dirijamos, BUS OFF, que sería el destino, BS, le vamos a colocar 1024, que es la cantidad en bytes, por lo que vamos a multiplicar la creación del archivo. Entonces, como les decía, estas imágenes las podemos manejar como volúmenes y los... Las particiones que creemos, las podemos formatear en XM4 y estos volúmenes se manejarían como volúmenes dentro de una LUN. Lo que nos facilitaría también, de pronto, hacerle backup, porque podríamos sacar los volúmenes completos y no atenernos a hacer backup de un dispositivo montado, sino de una imagen que podemos pasar de un lado a otro para hacer backup, para respaldarla, o para copiar la información a otro lado si queremos. Entonces, aquí ya tenemos el ejemplo, aquí estaríamos multiplicando, ya, el factor de creación en bytes de la imagen, y esta imagen nos quedaría, como vamos a ver, nos quedaría de un tamaño, que sería la multiplicación de 1024 bytes por 1000, lo que nos daría, como estamos viendo aquí en la pantalla, un giga, que serían 100 megas, o sea, estamos multiplicando básicamente por un millón. Pero, pues, queremos, pues, queremos de pronto hacerla un poco más grande, entonces, ¿qué haríamos? Nosotros podemos hacer la multiplicación que ustedes están viendo en la pantalla en el parámetro SIG, de otra forma, o sea, podríamos darle exactamente el tamaño, kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes y petabytes, por el que queremos multiplicar el parámetro bs, entonces, en este caso, lo vamos a multiplicar por un giga, pero esto nos daría ya una imagen muy, muy grande, que sería de un tera, y nos demoraríamos mucho formateándola y haciendo todo el proceso para, para este caso, entonces, más bien vamos a crear algo intermedio, que sirva como ejemplo, que sería, digamos, un archivo de, eh, un gigabyte, y eso lo podemos hacer multiplicándolo, no por un giga, sino por 10 megas, entonces, 1024, por 10 millones, nos daría 10 gigas, como estamos viendo en la pantalla. Entonces, una vez tenemos, eh, este archivo de 10 gigas, esta imagen, ustedes la pueden crear del tamaño que ustedes quieran, como les decían, la, la, el objetivo aquí sería manejarlo, el sistema de archivo sería la LUN, y los, las imágenes serían los volúmenes, como se maneja en una SAN, eh, empresarial, o sea, en una solución empresarial. Ahora vamos a convertirla a un dispositivo para podérsela mostrar a el archivo targets. Entonces, con LO setup, vamos a crear el loop 0, y a relacionarlo con la imagen vol1.img, y cuando creamos el, el dispositivo virtual loop 0, podemos relacionarlo ya en el archivo targets.conf del TGTD, creando otra entrada de IQN. Entonces, vamos a copiar esta, con control K, copiamos las líneas, con control K volvemos y las colocamos, con control U volvemos y las colocamos, y modificamos el parámetro del IQN, en este caso le voy a colocar remote vault, y le vamos a relacionar el dispositivo loop, que sería el loop 0, el loop 0, y para que tome los cambios, simplemente, service TGT stop, service TGT start, y voilà, ya le estamos presentando este volumen, que hemos creado en una imagen de disco de Linux, al iniciador ISCOSI del Windows. Entonces, vamos otra vez, a digitar 192.168.2.138, que es la IP de esta máquina virtual, donde estamos haciendo la emulación de nuestro entorno, y vemos que el remote vault ya aparece. Entonces, vamos a darle listo, y una vez le damos listo, entonces van a aparecer ahí los cuatro. Como yo había desactivado los targets de ese servidor, entonces aparecen inactivos. Entonces, eso lo solucionamos con conectar, y nos va a conectar los targets que tenemos desde la máquina de nuestro NAS. Entonces, una vez hacemos eso, vemos que ya en la parte de los discos, nos va a aparecer el volumen, tuto NAS, tuto SAN, perdón, que habíamos creado, con la información que teníamos allí, sin ningún problema. Vamos a colocar esto a un lado, y vamos a activar el disco de 10 gigas, que es el volumen de la imagen que creamos, y que relacionamos con el dispositivo Loop Device, que sería la 0, que apunta hacia la imagen vol 1. Entonces, aquí hacemos lo mismo. Cuando creamos el volumen de Windows, vamos a formatearlo en NTFS, le damos una letra, y le damos un nombre también, en este caso le voy a colocar tuto NAS. y sin ningún problema, él crea el sistema de archivos sobre esa imagen que tenemos en el sistema de archivos que habíamos puesto para la NAS en el anterior video, pero el video número 2. Bueno, entonces, aquí ya lo tenemos, se ve también como un disco, normalmente, y entonces ahorita vamos a hacer una prueba. Esta prueba se va a demorar un poquito más, porque, pues, la información está teniendo que venir al cliente, y luego volver otra vez, o sea, que está leyendo y escribiendo, y como ven, la velocidad no es tan alta como en la primera prueba, porque está generando doble tráfico, pero es un, pero se los quería mostrar así, para que vean que de todos modos, tiene una velocidad muy aceptable, así esté teniendo que ir y venir y causar doble tráfico, el archivo que estamos pasando de un volumen a otro, porque no está pasando localmente, sino que está yendo al cliente, y volviendo otra vez. Entonces, este es el, la solución SAN en Linux para casera, y también muy económica, porque este tipo de soluciones es casi 50 y un 70% más barato que una solución comercial. Bueno, este tipo de configuraciones, como vieron, no es muy complicada, realmente no tiene para nada complicación, solamente saber entender un poco los volúmenes, nosotros podríamos compartir por ahí, es cosa y cualquier volumen que tengamos dentro de nuestro sistema operativo Linux, y lo podemos compartir a cualquier sistema operativo, lo podemos compartir hacia un Windows, lo podemos compartir hacia un Mac, o lo podemos compartir hacia otro Linux, si queremos. Entonces, como vieron en el tutorial, esto está más orientado hacia volúmenes, no hacia chairs, o sea, hacia compartidos, hacia recursos compartidos, sino hacia volúmenes para trabajar nosotros directamente sobre ellos, como si fueran discos duros de nuestra máquina. Los podemos formatear en diferentes sistemas de archivos, dependiendo del sistema operativo que esté tomando ese recurso, el cual estamos entregando como un dispositivo a ESCOSI. Entonces, para esto, sí les recomendaría que tuvieran una conexión directa por la tarjeta de red, cogieran, agarraran un cable directo y conectaran el NAS a su equipo para que estos recursos o estos volúmenes que están siendo compartidos o que están siendo mostrados hacia su equipo por medio del protocolo ESCOSI, no tengan ningún ruido de red y sea solamente la red para compartir estos volúmenes. Entonces, ustedes no tendrían el problema que en su casa o en su oficina están conectados a la red y la red está siendo ocupada en algún momento en horas pico transfiriendo archivos en otra parte, bueno, el ancho de banda de los switches suele ser limitado. Entonces, si ustedes conectan directamente un cable desde su equipo hacia la solución NAS, entonces, ustedes ya quedan totalmente aislados de esto y les va a dar full velocidad. Eso sí, les recomiendo gigabyte de internet para que les funcione mucho mejor. De todos modos, en algunos casos pues tendrán que colocar dos placas de red en su equipo para poder independizar pues la red que va hacia internet y la red que tienen solamente con el equipo SAN para que lo manejen por allí por esa red independiente en la ESCOSI. si les gustó este video por favor compartanlo, den like, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que YouTube les informe cada vez que yo subo un nuevo video. Yo soy EFOC desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.